que tal amigos de tirodeportivo.com.mx bienvenidos a este vídeo les saluda Andrés Martínez y vamos a platicar en esta ocasión sobre la línea de rifles deportivos de la marca Gamo esta marca española que ha ido cobrando terreno que se ha posicionado muy bien en muchos países con sus carabinas de aire comprimido vamos a encontrar desde rifles infantiles hasta muy buenos pcp en esta marca en el vídeo estaremos viendo las diferentes líneas los modelos las características que tienen estos rifles y hablemos de algunas de sus ventajas disfruten del vídeo entre los modelos de la primera línea de productos Gamo tenemos los rifles juveniles que son el Delta, el Delta Fox y el Hunter Junior estos rifles tienen una potencia de 8 Julios son rifles cortos cómodos manuables para que un niño comience en el tiro deportivo tenemos en la siguiente línea la línea clásica donde estamos con rifles de 14 Julios de potencia como el Hunter 440 aquí está el Big Cat el Big Cat el Socom 1000 el Shadow DX también está el Shadow DX Express que es la continuación del Viper Express que además del diablo normal dispara un cartucho de perdigones útil para presas pequeñas a distancias cortas tenemos el Socom Storm que ya les mencioné hace un ratito que es la plataforma clásica de Gambo que básicamente es el mismo mecanismo con una diferente estética por ejemplo de esta línea aquí tenemos dos rifles este que tenemos acá es el Big Cat Big Cat 1000 en calibre 5.5 un rifle bastante cómodo para trabajar a los 14 Julios y estaremos tirando un diábolo a una velocidad promedio de 500 a 570 pies por segundo de acuerdo al tipo de diábolo que empleemos si nosotros comparamos el Big Cat con el Socom Storm que es un modelo nuevo de este año es la misma línea de producto es la misma maquinaria con diferente estética podemos ver un cambio en el cañón que está cubierto el Socom por un polímero y este es el metal bueno sigue siendo el mismo rifle de la línea clásica de los productos Gambo vamos con la siguiente línea de productos Gambo que son la línea Sport o Deportiva entre ellos tenemos el Whisper X que traen una culata un poco táctica el Whisper X Vampir el Bon Collector y el CSI Gambo realmente la diferencia entre esta categoría Sport y la categoría clásica es la estética en sus culatas y en el acabado del rifle es el mismo mecanismo de 14 Julios tiene Gambo unos rifles bastante interesantes que son los de cañón fijo y en resorte que son todos los que les he mencionado hasta el momento tenemos el CFX que es uno de los mejores rifles de cañón fijo que hay en el mercado y también es uno de los más seguros porque está diseñado para que jamás te rebote la palanca de carga y tu mano al momento de cargar está completamente segura ahorita les muestro uno que tengo por acá antes se fabricaba el CF Diopter el Big Cat de cañón fijo que ahora se dejaron de hacer solamente nos quedamos en resorte con el CFX todos esos rifles que les he mencionado son de resorte Gambo hace unos años sacó la tecnología IGT o In-Air Gas Technology que es un IGT es un pistón relleno de nitrógeno que es lo mismo que un resorte de gas así que cambiamos el resorte mecánico por el resorte de gas para tener una sensación de tiro con menos retroceso lateral sobre todo una de las desventajas del IGT o de los nitro pistones es que el retroceso axial en la línea del rifle es muy fuerte porque el gas es muy poderoso ocupan émbolos más pesados y normalmente va a reducir un poco la velocidad de disparo en la plataforma del rifle respecto al resorte entre esos rifles de IGT tenemos el Whisper Fusion que es un rifle poderoso tenemos también el Salker Whisper que es un rifle muy parecido al Whisper X de aspecto táctico bastante silencioso tenemos el Elite Premium tenemos el Swarm que aquí está que tiene un cargador de 10 tiros ya he presentado un video de este rifle y tenemos en esta categoría de IGT el CFR un rifle de cañón fijo que básicamente el tubo el cañón el sistema de carga es igual al del CFX les decía que es uno de los modelos más seguros porque nosotros amartillamos el rifle amartillamos el rifle tiene un seguro que evita que nos salga rebotada la palanca abrimos el sistema de carga metemos nuestro diábolo cerramos y podemos hacer nuestro disparo este rifle así como el CFX son rifles muy precisos y a mi parecer actualmente son los mejores rifles de gamo porque el mecanismo es 100% metálico a diferencia de los nuevos rifles de quiebre que tienen muchas partes plásticas como les he dicho antes tenemos la categoría de Super Magnum o Super Potencia en los rifles gamo entre ellos están el G-Magnum que es el gamo Hunter 1250 ahora con una culata táctica de polímero con resorte un rifle que te está tirando a los 30 joules de potencia que tú puedes disparar un diábolo a 850 pies por segundo hasta 900 pies por segundo según el tipo de diábolo que empleas es un rifle poderoso y bastante preciso también tenemos el mismo rifle G-Magnum con la tecnología de IGT Match 1 que pues es básicamente el mismo rifle con un resorte diferente entre la línea de Super Magnum tenemos el Black Fusion que en lo personal no recomiendo nada porque es un pistón muy fuerte para una cámara de compresión muy pequeña es muy muy intenso el golpeteo en el mecanismo lo que va a generar que nuestro cañón se afloje y tengamos un rifle muy impreciso entonces si queremos un rifle gamo muy potente de resorte o de nitro pistón el G-Magnum es el adecuado el Black Fusion o el Black Knight son muy poco recomendables por lo que ya les expliqué antes y también en gamo tenemos los rifles PSP había salido el primer PSP de gamo el Dynamax que es un rifle bastante preciso bonito cómodo cortito dejó de producirse el Dynamax que era una copia de uno de los modelos de BSA básicamente y sale el gamo Coyote el gamo Coyote que se comercializa aquí en México importado por gamo México tenemos la versión de polímero se llama gamo Black Coyote Black hay con silenciador y sin silenciador también tenemos el de madera que también tenemos la versión con silenciador y sin silenciador son rifles que están trabajando por arriba de los 35 joules de potencia velocidades de 900 pies por segundo en promedio según el tipo de diabolo muy buenos y bastante precisos como ustedes pudieron ver en este video gamo tiene excelentes rifles a muy buen precio accesibles casi a cualquier bolsillo gamo México tiene un sistema de garantía bastante bueno responden muy rápido a las garantías de los rifles a través del distribuidor directamente o hablando con ellos como ustedes prefieran y aquí en tirodeportivo.com.mx somos distribuidores de esta marca que es bastante buena recomendable y con mucho gusto podemos poner a su alcance cualquier rifle de estas líneas que les he mencionado si ustedes me hablan por teléfono y me mencionan que son seguidores que están suscritos al canal con mucho gusto puedo generarles una promoción especial para que disfruten de estos rifles en sus tiempos libres muchas gracias amigos de tirodeportivo.com.mx les agradezco muchísimo su atención el tiempo que dedicaron a ver este video les invito a dar like a suscribirse a compartir el video y estoy para servirles al final del video están mis datos de contacto con mucho gusto les podré atender